Señores autoridades de la prensa y la ronda, yo pediría justicia por mis padres, por mis hermanos que me hagan justicia, que lo detengan a los delincuentes, al señor Nilo, porque ayer su cuñada del señor Nilo lo amenazó a mi hermana, lo golpeó, y dijo, me están calumniando, que me están calumniando por rateros, dijo, y por eso lo golpeó a mi hermana. Señores autoridades, yo pido justicia de la ronda también, que lo detengan al señor Nilo, y quiero garantías para mis padres y mis hermanos, y nosotros estamos corriendo un riesgo, que algo nos puede pasar. Es nada más, señores. Tranquilín. Esperar otra opinión, compañeros. Pues el compañero dijo, vamos a, necesitamos que vaya en investigación el compañero, quien estuvo a cargo. ¿Queremos otra versión? O quiero otra versión más para someterlo a la votación a la asamblea, compañeros. Disciplina. Ya. Disciplina. A ver, a ver, no puede haber sanción, disciplina e investigación. Debe haber dos cosas para someterlo a la votación. Disciplina y sanción, pues. Disciplina y sanción, pues. Voy a, voy a respetar la opinión que todo, la primera participación del compañero Calderón. ¿Ya? Que él ha dicho que el compañero debe ir en investigación. A ver, compañeros. Verdaderamente, yo, en la mañana estaba diciendo, no te he dispuesto. Pero con esta situación que de repente, no, están pidiendo mi persona que sabe investigar, compañeros. Lamentablemente, mi persona será por dar el apoyo a nuestros delincuentes para tener que investigar o ser investigado yo. Porque de repente, ya me tocó, yo lo reconocí, en primer nomás, ya cometí el error, compañeros, nadie está libre. Hoy me tocó, hoy me tocó a mí, mañana va a estar de repente, nadie lo sabe, nadie lo sabe, de repente a uno de los directivos nos puede tocar vuelta. Porque compañeros, en este mundo, acá nomás, el mundo da vuelta. Compañeros, si ustedes me toman por indicación o sanción, no sé, queda criterio de ustedes, compañeros. Pero sí, quedan las cosas claras. Cuando hay disciplina, no hay sanción, de acuerdo a las palabras de barronas campesinas. Eso nada más quería yo compartir. ¿Va a ser presentes? Lamentablemente, hoy miramos a la base que fracasó, que es Puente Piedra. Hoy están al frente. Acabamos de escuchar a una ciudadana, donde a él, hermana, ha sido golpeada por familiares del señor Nilo. Donde mencionan que por qué le dicen que ellos son delincuentes. Ni la ronda, ni la familia que han sido asaltados, estamos diciendo que ellos son los delincuentes. Los que están diciendo son los mismos implicados que están declarando. Que se están votando entre delincuentes. Los asaltantes entre ellos están declarando quiénes y quiénes han participado. Porque las personas que son asaltadas no han reconocido quiénes son. Simplemente reconocieron a la camioneta y al auto. Y hoy los que tienen que enfrentar el problema, a golpes, son los que han sido asaltados. Acá tiene que haber un compromiso serio. Ya hemos dicho, los asaltantes están en cada caserío. Y cada caserío tiene que hacer el trabajo de capturar a esa persona que está dentro de cada caserío. Pero el señor Nilo está en Pampa Grande. Y ahí tiene que acatar curvos. Hay otro que es de Mayán, hará su trabajo Mayán. Hay otro que es de Marco Chugo, hará su trabajo en la base de Marco Chugo. Hay otro que es de la Avenida del Ejército. Lo haremos internamente nosotros. Y así, compañeros, hay que dividirlos en cada caserío. Coipín va a tener un trabajo que una persona que no estaba en tu vida frente a este problema, que también te ha escapado o fugado. Entonces te das cuenta que en cada caserío tenemos un asaltante. Y no podemos dejar de que esta banda no jane, que se abre su suerro como está pasando en Gotusco. Que durante el 21 y el 22, 20 muertos. Y que ha de negarlo hasta amenazar en un colegio. Hola. Hola, hola. En un colegio de Acordillos. Donde indican y dicen que si los niños van, van a morir los niños y los padres. Entonces acá no podemos permitir. Lo hemos venido dejando reiteradas veces. Hola, hola. Hola. Tiene que haber un compromiso de cada caserío que se haga responsable de capturar ese mal elemento que tienen en cada caserío. Hermanos, asambleístas, hombres y mujeres, presidentes, que están acá al frente. Lorenzo, lo vas a meter en la votación de la investigación y la sanción. Perdón. Investigación o disciplina. Solo quiero decirles a todos ustedes, un acta firmado en esa zona habla claro y dice, la base que deje escapar será disciplinada. Y ustedes, no lo decido yo, tienen que decir ustedes, pero hasta el día 30 de este mes, lo que hemos firmado, tenemos que hacer y respetar exacta que se ha hecho. No podemos cada día venir acá con antojo y decir, esta base que se vayan disciplinados o investigados. No estoy sacando a favor de ustedes la base, pero como dirigente, si a mí me gana tampoco yo no voy a asumir de irme en investigación. Tengo que someterme a la disciplina así, para que eso le corrija a usted. Pero ¿quién decide en la asamblea y los presidentes que están al frente? Si hacemos un cambio, ese que me tiene que ir en este acta plasmado, para que si la próxima se siga y se respete el acta que hoy se va a hacer. Muchas gracias y que lo someta a usted a toda la asamblea. Y acompáñanos, dos cosas. Para la investigación. Muy bien, no hay nadie, no hay nadie. Levantemos la mano, los que estemos de acuerdo, para la disciplina. Muy bien. Por mayoría, compañeros, se ha ganado que hoy los compañeros de la base de Puente Piedra tengan que ser disciplinados. El que lo tuvo, el presidente, o la base completa, o solamente la junta directiva. ¿Qué opinión, compañeros? Opiniones. Los que están presentes, los que están presentes. Los que están presentes, ahorita. La base completa, vamos, la base completa. Muy bien. A ver, escuchar. Compañeros, dicen, la base completa y otros los que están presentes. ¿Ya? Pero, compañeros, a ver. Yo, mi propuesta es, y lo sustento también, ¿por qué podemos decir la base, compañeros, si el presidente ni siquiera ha convocado de repente a sus dirigentes y menos a la base? ¿Y por qué yo voy a recibir el castigo siendo un rondero y sin que me haya convocado mi presidente y me haya informado del hecho? Entonces, compañeros, aquí funcionaríamos injustamente. Ahora, yo creo que el compañero que ha estado de guardia tiene la mayor responsabilidad, es cierto. Pero hay que entender también que hay un presidente que lidera y el presidente es el que tiene que organizar a todos sus dirigentes. Y va a cuidar dirigentes o va a cuidar el grupo de ronda, pero de la mejor forma para que no se escape. Entonces, todo es un trabajo de la cabeza. Yo creo que esa es la responsabilidad. Entonces, yo diría acá, si es que primeramente se aclare bien al presidente, convocó, supieron sus ronderos, supieron todos sus dirigentes o no, para que de acuerdo a eso se decida la sanción. Muchas gracias. De repente dirán, ¿por qué ha llegado el señor secretario de disciplina del distrito tarde? Yo me echo tarde, compañeros, porque he tenido una conversación con mi abogado, porque yo también estoy procesado. Pero igual, estamos acá, compañeros. Pero bien, con respecto a este tema, yo voy a hacer el llamado a todas las disciplinas, ya, por favor, de las 23 bases que están hoy presentes aquí. Por favor, bajar todas las disciplinas, ya. Compañeros, acá las decisiones... ¿Cuántos? La visa, con visa. Con la visa. Preste la visa. Cuidado con tréfono. Otra. Ya, ya. Ya, compañero. Que sigue. ¡Ey, síganme, compañeros! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tanos a rellenar! Compañeros, turla. Ahorita, para cárdenos, a dar al resto. Se va bien por ustedes, señorío. Ojalá que todos, está todo. ¿Qué día nos ha tocado a nosotros? ¿Cuánto se cree? Seguimos. Silencio por los doñeros A ver, más las compañeras Ahora sí A ver, iniciamos compañeras de por acá A ver, aquí vamos a la ronda, la compañera, lo vemos ¡Vamos! 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 a todas las bases que estamos hoy presentes en esta reunión, de que nos pongamos fuertes y no vayamos de repente a bajar la guardia porque los delincuentes nos amenacen. En caso contrario, compañeros, más debemos estar fortalecidos. Eso nos debe servir de ánimo para cada uno de nosotros, nuestras bases, compañeros. Entonces, el control de Mallán, pero más él, como siempre, en las declaraciones dice que vive por Alto Xamana, o sea que Mallán no reside, o sea, a él le trajeron muy pequeño todavía, tal vez envuelto en pañales, o sea, entonces sería algo que de nosotros no podíamos tratar de decir que de repente nosotros colaboraríamos con esa captura porque él no reside en Mallán. Él, sus padres han sido de ahí y allá no reside ahí, nada más. Tiene que haber un compromiso de parte de la base que tiene que limpiar primeramente por casa, compañeros. Ya, se tiene que limpiar primeramente por casa, porque a veces somos muy buenos, compañeros, discúlpenme la palabra, si les ofiendo. A veces acá, en estas reuniones somos muy buenos de cocinar, pero no sabiendo, compañeros, que la casa está llena de ratas, compañeros. Ya, y venimos acá y nos aceptamos que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo así, no es la manera, compañeros. Primeramente, hay que limpiar la casa. Y es que por eso, quiero que hoy, con esta acta y con la firma de cada presidente, hoy presente, se tenga que hacer un compromiso de cada presidente que ya se ha hablado, compañeros, se ha dicho, de que en tal cacería o en tal base existe un tipo que tiene malos actos y esa persona y ese compromiso de parte del presidente y su base debe de hacerlo el día de hoy, que tiene que capturarlo y ponerlo a derechos de compañeros. Ya dije en un inicio, si no puede ser dominar, que pide el apoyo, compañeros, a otra base. O, si no quiere hacerlo, pues, seguramente que debe de haber alguna cosa de por medio. Porque acá hay que ser claros, compañeros. A veces tenemos gente que realmente, de repente, conocemos. Y a veces, de repente, le tenemos miedo. No, si yo lo capturo, cualquier cosa puede pasar conmigo. Y en esa bajeza no podemos caer. Compañeros, el compromiso de cada presidente debe ser del día de hoy, empezar el trabajo y tener que hacer la factura a los ya identificados compañeros que hay en cada base. Nos pondremos, compañeros, Marco Chubo no están acá, ¿no? Nos pondremos en contacto con el presidente Marco Chubo. Nos pondremos en contacto hoy mismo con el compañero de Estación Alto que se forma de derecho. Porque no es de forma que a veces, compañeros como presidentes, a veces vamos todavía y garantizamos. Garantizamos y hacemos, yo garantizo por mi rondeo. Y si es que se fuga, yo voy a tomar acciones, voy a capturar y lo voy a presentar. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, compañeros? Entonces, compañeros, ¿yo puedo pedir eso? Ahí, coja ese micro, por favor. Sí es cierto que cada base debemos prestar el apoyo en la captura de estos muchachos o adultos fascinerosos. Pero yo soy de Coipí. Yo creo que en Curvos ha habido un compromiso del padre del señor Wilder Mauricio y de la madre. De que ellos pronto iban a entregar a su hijo. Y ya lo han hecho hasta hoy, me pregunto, señores, o pregunto, creo que aquí está la madre nuevamente de este señor. Señor, porque en la verdad, en la casa es así, pues, y así mi hermano, mi tío, mi primo, quien sea, ya le tocó perder, ya se metió en estas cosas. Yo como presidente y mi directiva y algunos de la ronda campesina no somos quienes lo hemos enviado a este hombre quizás a hacer esos actos malos. Ni tampoco hemos sabido y estemos consintiendo. Entonces, yo creo que el compromiso de este señor Wilder, que es de Coipín, que todavía no está presente, está prófugo, debe hacerlo nuevamente la mamá y la ronda campesina estamos aptos para colaborar, si es cierto. Pero no para estar buscándolo, porque la mamá sabe. ¿Cómo no va a saber dónde está su hijo? El padre sabe. Ellos han pagado ya, inclusive, de ese carro para que lo saquen. Seguramente ellos saben, su hijo ha llevado la plata de los señores que han tenido que pagar, porque eso se ha tenido que disolver el día de hoy todavía. Qué raro que los señores agarran y pagan y quieren decir que ya se quedó ahí en nada. Y ahora nosotros como dirigentes, yo como presidente tenga que asumir la responsabilidad y tenga que comprometerme a aparecer ese muchacho. No, pues, señores, ya se ha comprometido el papá y la mamá y lo deben cumplir. Yo quiero que la señora Dominga Pilca esté ahorita, yo creo que está por acá presente, está en la parte alta, baje acá y se comprometa nuevamente ante el público cuándo nos va a entregar a su hijo, cuándo nos va a decir, nos va a llevar por teléfono, mi hijo está en tal sitio, vayan a traerlo. En eso colaboramos nosotros y colaborará algunas rondas que nosotros vemos la oportunidad que nos apoyen. Pero no nosotros vamos a estar busque, busque a ese muchacho, que su papá y su mamá saben dónde está, por eso ellos han pagado ya, inclusive, parece que han ayudado a pagar de ese carro para que lo retiren. Yo creo que ustedes como central también den la oportunidad de esa señora y en oídos de todos digan, cuándo o cómo nos va a entregar a su hijo o nos va a informar dónde está para poder capturarlo con otras rondas de otros caseríos y está en otro sitio. Le escuchamos a la compañera de Curvo, que ha habido una grezca el día de ayer. ¿Cómo va a quedar, compañeros? Yo creo que aquí los presidentes o los delictivos, ¿quién estamos al frente? No nos debe temblar la mano. Yo creo que aquí, para eso, el pueblo ha confiado en nosotros. O ha confiado en cada presidente. Aquí los presidentes de cada base que se ha dicho que hay. Hay que decir así, y aquí pues a los compañeros de Curvo, también hay que hacer su trabajo, pues arriba con los compañeros del señor Dilo, que hasta cuándo no lo presentan. O hasta cuándo no hay esa captura, pues compañeros. Yo creo que aquí debemos avanzar y una vez debemos sacar acuerdos, cómo quedan las amenazas que hay entre el familiar y ante todos los delictivos. ¿Por qué los delincuentes no nos pueden ganar? Pues compañeros, debemos crear fuerzas, porque si un delincuente nos amenaza, vamos a dejar que de repente la ronda caiga. Yo les pregunto a todos, ¿están de acuerdo que la ronda caiga? Entonces, compañeros, tenemos que poner fuerzas y sumar esfuerzos. Muchas gracias.